... Bueno, una vez más está aquí con nosotros Iván Ballestero. Lo raro es que yo no me traje al chaleco antibalas, sino él. Estas son las mismas chaquetas que le hacen a Chávez en Colombia. ¿Estas son antibalas o antimísiles? Anti todo, anti todo, porque con la inseguridad que tenemos, bueno, uno tiene que protegerse. Bueno, lo primero que vamos a hablar es del Hospital El Algodonal. El Hospital El Algodonal tiene dos años, están paralizadas las obras de infraestructura. La inseguridad está campeando, no solo atracan a los trabajadores, sino también a los pacientes. Faltan insumos hospitalarios, las condiciones de trabajo son precarias, la incapacidad para dar respuesta de las autoridades de salud, bueno, es total. Y por eso entonces todos los trabajadores ejerciendo su derecho a la protesta y basado en el artículo 68 de la Constitución Nacional, ellos este 9 de noviembre van a un paro. Ellos van a hacer protestas escalonadas y van a suspender las consultas en el ambulatorio. ¿Por qué? Porque dice que de esa manera no se puede trabajar y mucho menos engañando al pueblo. Mientras el presidente dice una cosa, la realidad que se vive en los hospitales, y en este caso en El Algodonal, es totalmente diferente. Hubo la oportunidad de hablar con efectivos de la Policía Metropolitana, lo están hablando y me explicaron cómo es que el comisario jefe de la Brigada de Acciones Especiales y el comisario Mesa adoctrinan a los nuevos agentes de la Policía Metropolitana para remeter contra las marchas, cómo infiltran gente de inteligencia, cómo les lavan el cerebro y le dicen que a la oposición hay que darle palo, hay que darle duro y hay que desaparecerla de la faz de la tierra. Estos individuos que tienen la Brigada de Acciones Especiales son seleccionados, pero a la vez son matraqueados con una vacuna por parte de los jefes. Ellos tienen que dar un aporte mensual, pero ellos también pueden cometer cualquier tipo de delito o fechoría. Por eso es que el general, este que le dicen el mecánico, el general Romero Figueroa, cuando era comandante de la Policía, en una reunión que hicieron con todos los efectivos en el Poliédrico, Juan Barreto, él dijo que bueno, cuando los policías empezaron a quejar, que no les pagaban los bonos, que no les habían pagado ningún aumento por decreto presidencial, él dijo, pero bueno, vamos a estar claro, todos sabemos que ustedes se rebuscan en la noche, además, con ese rebusque tienen que aportar algo a la institución para reparar las patrullas y las motos. Esa es la realidad que se está viviendo. A ellos tienen más de dos años que no les dan uniformes, tienen que comprar los uniformes, y las municiones también. ¿Pueden que los del 6ICPC? Sí, igualito, igualito que el 6ICPC, pues ellos me lo dijeron. Pero lo que más les preocupa es que ellos están en un limbo, porque ellos no saben, algunos los seleccionaron para ir a la Policía Nacional y otros no. Entonces no se saben cómo quedan. Aparte de eso, ellos dicen que Fundapol no se sabe qué hacen con el dinero, ellos hacen un préstamo de su dinero, bueno, y el préstamo si se los dan, se los dan a los dos meses, tienen que justificar que es para medicina, tienen que justificar que es para una operación, para ver si se los dan. Entonces los policías se preguntan que bueno, que qué hace Fundapol con la venta de carros, venta de motos, venta de armamentos, con el alquiler del Club de la Policía Metropolitana para eventos de corte internacional. Y entonces después a los agentes comunes y corrientes les dicen, miren, no hay dinero para nada. Los otros que se están quejando son los trabajadores de la Contraloría General de la República y dicen que eso se ha venido a menos. De 1.800 empleados que habían, hay menos de 500, y Clodovaldo Rusián, bien, gracias. Ahí tienen más de dos años que no los aumentan, no los ascienden, les han eliminado los bonos, las ayudas para sus hijos, el plan vacacional se los han eliminado también, las condiciones laborales, bueno, se puede decir ya están a nivel de infrahumanas, no tienen computadoras, no tienen nada. Mientras tanto ellos dicen que lo que sucede es lo siguiente, hay una nómina de empleados y hay una nómina paralela que es para el Contralor y los directivos. Ellos sí se aumentan los sueldos, ellos sí viajan, sí tienen viáticos para viajar y lo que dicen, bueno, se la pasan viajando y esos viajes no tienen nada que ver con el trabajo de la Contraloría. Nosotros no podemos hacer trabajo de investigación en ninguna parte de Venezuela porque lo que nos dicen es que no hay viáticos, pero para ellos hay viáticos y bien sustancioso. Bueno, de la Fuerza Aérea la situación está más grave. Recientemente hablé con unos suboficiales que no han pasado a ser oficiales técnicos y me manifiestan que el grado de indisciplina es tal que, bueno, ya han habido enfrentamientos y que a ellos nada más los pasaron oficiales técnicos para montar guardia. Eso está pasando también en la Armada y en otros componentes donde los suboficiales técnicos son los que montan la guardia. En el caso, por lo menos, de los pilotos de la Fuerza Aérea y los pilotos de la Armada les quitaron la guardia, las montan los suboficiales técnicos. Esto ha traído enfrentamiento. Enfrentamiento inclusive porque hay un malestar por parte de los oficiales, no solo por el ascenso de los oficiales técnicos, sino por el caso de ellos. Muchos se quieren ir de baja y hay gente que tiene años esperando que le den la baja y no se la dan. En la Fuerza Aérea se fueron de baja casi todos los pilotos. Entonces lo que no se entiende es por qué siguen comprando helicópteros si no hay pilotos. Mientras tanto, las condiciones de las infraestructuras, de los dormitorios y todo eso, como es el caso de la Armada en el escuadrón aeronaval, el escuadrón Bravo, dicen que es tan grave, no hay aire acondicionado, los colchones están vencidos, duermen oficiales con suboficiales juntos, no hay comedor. Aquello es un desastre y no se sabe qué se ha hecho con los dineros. Paralelamente, se está trabajando con la reserva. La reserva está molesta porque les mandaron a quitar el uniforme por los problemas que hay, porque resulta que en la reserva metieron gente con antecedentes penales. Y a presentación, el régimen de presentación. Exactamente. Entonces ellos dicen que esto es una traición. Entonces muchos ya no quieren estar en la reserva porque ellos dicen que prefieren estar en una misión que le pagan mucho más plata que la que le pagan en la reserva. Mientras tanto, Chávez está preparando una milicia que será la guardia pretoriana de él, que obedece directamente a las órdenes de él y que es el componente que están preparando para enfrentarlo con las fuerzas armadas en caso que osaran alzarse contra el régimen. En casas militares el problema es más grave porque hay una división. Ya todos murmuran abiertamente de Chávez y entonces gritan, lo dicen a los cuatro vientos. Y aparte de eso, Berenice, se dividieron. Un grupo de la casa militar está con Chávez y otro grupo con Carrizales. Pero hay un grupo que son los que no son tomados en cuenta, que no los mandan a viajar, que no les pagan viáticos en dólares, que no les dan prebenda como el caso de la joven, esta modela Anarela Bono, que su esposo creo que es monaga, que toda la vida ha estado con Chávez. Los oficiales dicen que cómo hace ese señor para tener una camioneta full lujo, un carro full lujo, si con el sueldo que tiene no le alcanza. Y los dos apartamentos full lujo que le regaló de regalo, y el brillante que le regaló de boda, que ella lo contó. Bueno, es que lo que pasa es que él es un hombre especial para Chávez, toda la vida ha estado con Chávez, nunca ha comandado tropa, está en la dulce vida. Y entonces, mientras tanto, hay otros oficiales que montan guardia, que no tienen viáticos, que no están en comisiones del exterior, que no son pupilos de nadie, sino que simplemente están cumpliendo con su trabajo. Eso no son tomados en cuenta. Esto ha traído como consecuencia un enfrentamiento, una desmoralización, dentro de los efectivos de la Fuerza Armada, y específicamente en la Casa Militar, donde ellos ven cómo se gasta el dinero a mano llena, cómo se hace lo que se hace en la Casa Militar, cómo para Bonche hay, así mismo como criticaban recientemente la militancia oficialista, que criticaban que cómo montan un show en La Carlota, que fue un fracaso total, y mientras tanto, aquí no tenemos agua, no tenemos luz, no hay trabajo, y la situación tiende a agravarse. Me reuní también con gente ligada al sistema hidroeléctrico nacional. Bueno, la situación del agua es grave, pero lo de la electricidad es peor, y yo le recomiendo a todo el mundo que se vaya buscando su plantica, porque lo que viene es la oscuridad. Aquí no se hizo inversión en la generación, en la transmisión, ni en la distribución. Aquí lo que hay es que hizo para adelante. Casualmente, yo aquí tengo el nombre de una empresa, porque eliminaron casi todas las empresas, y ahora crearon unas cooperativas manejadas por chavistas, donde uno solo es el que gana más. Hay otras lineales, pero hay dos contratistas, una que se llama GTME, que todas las voces en la electricidad dicen, el 99% dice que suede Diosdado Cabello. Pero hay otra que se llama Suradén, que es la que controla los directivos de la electricidad de Caracas, y el lema es, todo para Suradén, nada para Diosdado. Pero yo no sé cómo irán a hacer, porque Diosdado es el ministro de Infraestructura, pero se están matando por el billete, me dicen que la corrupción es escampante, y ahí todo el mundo pide billete. Mientras tanto, los trabajadores no tienen botas, no tienen uniformes, y trabajan en unas condiciones precarias, sobre todo cuando trabajan con electricidad. Dice que lo que se están cayendo a uñas y dientes, y a patadas, y a doble Nelson, son carrizales y ojitos lindos. Sí, porque hay una pelea por el botín. Recuérdate que estamos gobernados por AMPA gubernamental, y la pelea es por el botín. Ellos no saben hasta cuándo dura esto, y todo el mundo está poniendo las barbas en remojo, tratando de comprar propiedades en el exterior, para cuando se dé la partida, salen huyendo todos como las ratas. Pero ya Morgan, todo el fiscal de los Estados Unidos, les dijo prácticamente que les va a quitar los cobres. Bueno, ojalá que eso se cumpla, y ojalá, y yo pienso que cuando aquí llegue el Estado de Derecho, muchos van a tener que rendir cuentas, y muchos tienen que ir presos. Porque aquí no solo es que se ha acabado con un país, se ha saqueado un país, sino que se ha engañado un pueblo, que, bueno, pensó que este era el gobierno que le iba a solucionar los problemas, y todo lo contrario, la calidad de vida del venezolano cada día es peor. Gracias por venir a los chismes de la bicha. Gracias por darme la oportunidad de denunciar a estos delincuentes. Y tú no te partes de nuestra sintonía, después de este breve corte, vienen las cinco preguntas que se hacen todos los venezolanos. Bueno, como por ejemplo, ¿tú tienes jacuzzi? No, nada que ver, nada que ver, yo no soy oligarca, y si lo tuviera, para eso pago el agua.